Esta es una versión dicen, muy cercana a la realidad. Después del juego del domingo, donde Santos vence a Necaxa y Gerardo Alcoba juegan la segunda parte, Siboldi se reúne con el central y le explica que su suplencia fue por orden de los directivos, no fue cosa de él. Alcoba aceptó la explicación a medias, pero donde todo detonó fue en el juego de Copa del Martes contra Zelaya donde fue titular pero no capitán. El defensor fue a reclamar a Siboldi y terminaron a golpes. Todo llegó a la directiva. Leandro Cufre había renunciado el lunes al enterarse de que Siboldi acusó a la directiva de haber sentado a Alcoba, lo que según él no era verdad. Por esa razón, cuando Alejandro y Raragori y José Riestra juntaron las pruebas decidieron que Siboldi quedara fuera. Más noticias en MSN de la declaración de Alcoba tras conflicto con Siboldi Vídeo de Mediotiempo Haz clic para ver el vídeo completo o volver a reproducir vídeo o siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes Mediotiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Mediotiempo Morderclán Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena Nocalpan Cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol Mediotiempo 1 Cancelar 0027 Configuración desactivado HDHQS de lo la declaración de Alcoba tras conflicto con Siboldi La declaración de Alcoba tras conflicto con Siboldi Mediotiempo ver más vídeos compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Mediotiempo 054 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 430 Morderclán Luchador gracias al básquetbol Mediotiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 230 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Nilo Mediotiempo 1 a 38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja Pizar Mediotiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Mediotiempo 1 a 47 Henry Martin compara a la América con Selección Mediotiempo 037 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona Mediotiempo 1 a 20 sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 247 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 357 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin el Universal 055 Siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!